Partimos con cinco divisiones, la M12, la M13 y M14. Y después, bueno, el día sábado, que fue el más importante, que estaban todos esperando el momento de ir a ver a los Pumas. De ahí, con cada colectivo, partimos al estadio, donde llegamos, los chicos estaban fascinados con la entrada del club. Así que, bueno, después del momento del partido, estaban todos viendo enloquecidos, mucha gente. Tuvimos la posibilidad de poder viajar de vuelta y creo que les pasó a todos los clubes, que aprovecharon esta fecha que jugaban los Pumas con Sudáfrica. Así que, la verdad que sí que pudimos lograr realizar este viaje y con mucho esfuerzo del club, de los padres, que también trabajaron todo el año para lograr que los chicos puedan salir a jugar. Así que, todo excelente. Fue una experiencia muy linda porque fuimos a conocer un club totalmente distinto a este, es mucho más grande, tiene cosas que acá nosotros no tenemos. Y, bueno, también el partido. Por ejemplo, yo nunca fui a ver un partido y fue lindo ir a ver porque es mucho mejor ir a verlo en persona que poder verlo, por ejemplo, en la televisión. El viaje lo pasé re bien y fue distinto a lo que jugamos acá. Era mucha diferencia y es como otro mundo. Diciendo lo mismo de Coti que Fausto, fue un viaje muy lindo. La verdad que es una experiencia hermosa. Y la verdad que fue muy lindo y se generó un grupo demasiado hermoso. De parte del M14 siempre tratamos de integrar y la pasamos demasiado bien y fue un lujo, supongo que para mí y para todos los chicos. Y con respecto a los Pumas, ellos jugaron hermosos los Pumas y fue una experiencia muy linda de grabar a los Pumas. Cómo la pasamos bien con los compañeros y cómo lo vivimos todos los partidos. Y todo fue hermoso. Muchas gracias.